Todas quietas, arranca las competidoras, se fue de mano en la partida del 3, aunque rápidamente viene a buscar la competencia, salta rápidamente por fuera, Measure of the Motion, a tomar la punta, ataca Starship de Fian, por dentro se acomoda en el segundo y ahora desplaza, pegadita Riel, en el tercero aparece State Forest, en el cuarto intenta movilizarse, la número 2 la llegó a Jamming Jill, luego lo hace la número 4 por el centro Breaking Breeze, dejando en el penúltimo a la llegó a Sugar Kisses, mientras que Lady Protónico se ha quedado en la última colocación. Starship de Fian está adelante, cuerpo y medio sobre la llegó a Measure of the Motion, que está en el segundo, en 23-4, el primer cuarto de Millen, el tercero viene apareciendo la llegó a Broken Breeze, luego lo viene haciendo por la parte central de la cancha Sugar Kisses, en el quinto por dentro está la llegó a State Forest, penúltima para Jamming Jill, mientras que la número 6 Lady Protónico está en la última colocación, se defiende Starship de Fian con Ramón Vázquez, ventaja de un cuerpo sobre Measure of the Motion, que está en el segundo, a Breaking Breeze está en el tercer lugar, en el cuarto intenta movilizarse, visualizarse a Sugar Kisses en el quinto por la baranda State Forest, en el sexto está la llegó a Jamming Jill, mientras que la número 6 la llegó a Lady Protónico, está en el último lugar, se defiende Starship de Fian en 48-2 para la media milla, sigue la presión de Measure of the Motion, en el tercero exigida aparece a Broken Breeze, en el cuarto Sugar Kisses al quinto intenta acercarse por el centro de Jamming Jill, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Par, es la sexta competencia de la tarde, Starship de Fian escapada en punta con 4 cuerpos, en el segundo viene pasando la número 4, atropella por la parte externa Lady Protónico para el tercero, pero se escapó la pupila de Robertino de Odoro con Ramón Vázquez, y no puede, pero le gana galopando, 7, 8 cuerpos, ganó a Starship de Fian, segundo es Broken Breeze, tercero al uno, la llegó a State Forest, cuarto Lady Protónico.